Ahora vamos a comprar quequis, estos son chiquitos ok, los chicos a 6, los grandes a... Miren a Lidia. Bueno ahora vamos a agarrar un jugo de naranja y un chocomir, miren esta gallinita, que curiosita con huevo, esta esta muy preciosa. Es donde andábamos aquí ayer, regresamos por más quequis porque están bien ricos, les ponen como mielecita, y para allá está el mercado, hay varias tiendas que están como cerradas, pero aquí hay un señor pelando nopales, fresquecitos, super frescos. Bueno amigos y ahora nada más estamos aquí sentados esperando, Antonella acaba de comprar una mochila de ahí, a ver la mamá enséñenla. Está muy bonita, muy muy bonita. Y pues aquí estamos esperando que regrese Lidia y mi mamá para irnos para la casa, compramos tostadas, lechugas, cebollas, y pues ya, vamos a comer tostadas de frijoles que están riquisísimas. Acaban de traer una persona muerta, aquí a nuestras espaldas está la iglesia, ya lo dejaron y ya se van, miren las decoraciones. Se me hacen, bueno a mí se me hacen como muy bonitas, como que alegran un pueblo, ¿no? Como si están arreglando, como si, sí, como si las calles estuvieran decoradas, pues sí, eso es lo que es. Vamos a agarrar tejuino, tepache, no. Trajimos cuatro docenas de lotes y vamos a limpiarlos para coserlos, mi papá los va a coser. Vamos a tener un mega festín como de lotes. Ajá, aquí están las señoras celoteras. Sí, sabes que algunas personas como de otros países siempre dicen, ¿por qué comen elotes? Sí, o sea, ¿por qué? Porque, no sé. Porque están bien ricos. Están ricos, no vamos a comer. Ya se cayeron. Ya no, se acabó la pieza. Amigos, tuvimos que regresar. La del cel no robó, no, no se crean. No, a Lidia, mi papá le dio el teléfono a Lidia para que le pusiera saldo y resulta ser que no apareció el saldo. Entonces, pues bueno. ¿Telefono, nada más me dio dinero? Ah, sí, sí, nada más le dio el dinero a Lidia para que le pusieran saldo a su celular, pero no apareció el dinero. Entonces, pues bueno. Ahorita ya se siente el calorcito, pero no mucho. Y miren, aquí van a mirar estas partes, estas áreas mucho, porque este viene siendo como el centro, vamos a decir. Ahí en el puro, aquí derechito, está el mercado. Y pues ahí es donde toda la gente viene a comprar sus verduras, sus frutas, carne, todo eso. Y luego aquí está la iglesia. Entonces, por eso nos van a ver mucho por aquí, caminando por esta área. ¡Qué bonitas flores! Dale. ¿A cuánto las fresas? A ver, Ato la está practicando para ir a comprar fresas. Mi amor, ve, dale. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Las? ¿Las fresas? Dale, dale. Ya, vayan. Vayan, ya estoy. ¿A cuánto las fresas? Dale, apúrate. Dale, a ver, contigo. Vayan, dale. ¿A cuánto las fresas? ¿A cuánto? ¿A cuánto las fresas? Sí, dale. Dale. Dale, pues. Ahí van, eh. Va Antonella a pedir fresas, a preguntar cuánto cuestan y luego a ver. Le di 50, eh. Le di 50 pesos. Sí, recuerdo bien, pasaban 45. ¿Y qué pasó? ¡Ay, cuánto las fresas! Dile, dile, Dani, decí a mí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Las fresas? ¿Así dijiste mamá? ¿Cuánto las fresas? ¿Las fresas? ¿A cuánto las fresas? Bueno, pero ya te dais fresas, mira. ¿Ya ves? Vamos a agarrar paletas, paletas. Vamos a ver quién está aquí. Soy yo. Uy, no, tienen música. No, no quieren la música. Dale, está Lidia, ya está Lidia. Muy bien, este perro nos estaba espiando. Es que paramos a agarrar pizzas y estamos aquí esperando. Y el perro era bien conchudo. Vino, nos estaba mirando de lejos. Y luego ya ahorita como que ya agarró confianza y ya se rimó. Antonella le trató de dar una papita, pero no quiso. Déjalo que te huela, mami. Como que no, la papita no quiso. ¿Quieres mi celular, perro? Sí, y Pita también. ¿No tienen una tamaño perro? Mira, bien confianzudo. Ya llegó y se metió hasta ahí, ¿verdad? ¿Será de alguien? Sí, de esa casa. Ah, ok. Ella me va a subir a paella para traer un perro. Llávatelo, mami. Este es el tuyo. El solito se puso. No, no, no. Perro confianzudo. Vino a robarnos algo. ¿Algo quiere? Ajá, aunque sea... No, quiere aunque sea robarnos los tallones. Perrito. Oigan, estoy aquí sentada cuidando que Antonella se bañe. Y estoy comiéndome arrayanes con sal. Mi papá los juntó antes de que llegáramos y los puso con... Creo que les echa sal. Y como que la fruta absorbe la sal. Uy, están riquisísimos. Y estoy aquí enfrentito del árbol de Torombolos. Y esa agua que escuchan es Antonella bañándose. Ajá. Miren a Lidia. Anda, come y come. Fruta. Miren la rana más pequeña del mundo entero. ¡Wow! A ver si... ¡Wow! Se ve bien clarita, Sara. Sí, ¿verdad? Está bien bonita. Sí. Agárrala. ¡No, hombre! No, 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 no. ¡Rébete! Que se me ríe. Lidia. Sí. Enseñame los Torombolos. Tu desayuno. ¡Wow! ¿Cómo es esto? También buenos, ¿verdad? Sí, leches. Están buenísimos. Súper jugosos. Ácido, pero dulce. Y miren los míos. Mi desayuno. Ya me ando comiendo uno, ¿eh? Están riquisísimos. Amigos, pues, ya han estado mirando todas las cosas que... Todas las frutas, las verduras... Ah, no, iba a decir verduras, pero verduras no, ¿verdad? Toda la fruta que tiene mi papá. Oigan, me voy a meter a cambiar. Traigo los ojos como un poco irritados, pero... Ahorita se me quita. Siempre así amanezco. Me voy a meter a cambiar y luego ya platicamos. ¿El blanco? Sí. They stuck their head out. Aw, so cute. ¿Es he fluffy? Aw. ¿Quieres hold them? Yeah. Hold them, ¿ok? Porque you could jump off. Put your hand like on top. Para que no brinque. ¿Es así? Ajá. Oh, Lalita. Oh, y se queda ahí, ¿verdad? He's not moving. A mí me gustan los peloncitos. Hay ahí uno y por allá atrás hay otro. Oh, so cute. Amigos. Caminamos un poquito y nos encontramos cocos. Creo que son los que les llaman coyules. Pero los que ya han comido coyules, adentro de ese coyule, ya que te comes eso, es como un coco duro. Pues lo partes y está esto. Y es un coco, mini coco, pero es como de aceite. Déjenles enseño, miren. No se enfoca bien en la cámara, pero es como un coco. Pero están súper aceitosos, están ricos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, juntábamos y juntábamos de estos y nos los comíamos. Están ricos. Si un día comen coyules, ya después de haberse comido eso de afuera, no tiren el coco duro. Llévenselo a su casa, guárdenlo, québrenlo, québrenlo, y luego ya. Eso les va a salir adentro y está riquísimo. Oigan, miren, esta aven tan vieja. Ya se está acabando, ¿eh? En esta anduvimos Lidia, Antonella y yo. Y nos fuimos a vivir a la playa por un tiempo. Y las italianas que conocimos por allá nos envidiaban porque decían, ¡Wow! Ustedes tienen una avena. ¡Wow! Son las más suaves del mundo. ¡Ay, qué suave! Que se pueden ir de un lugar a otro lugar. Ellas venían desde Italia, imagínense. Y fue ahí en San Blas. Me acabo de encontrar otro árbol de yacas. ¡Miren! Está llenísimo. Llenisísimo. Y luego acá, miren, para arriba también. Ahí se pueden mirar las bolas. Acá, miren, allá hay nopales. Déjenme ver, allá hay más nopales. Déjenme ver si los puedo, ahí están, acercar. Ok, luego aquí, este creo que es un limón. Ahí está un vástago. Me parece que ese es otro limón. Y este es un guayabo. Y la única razón por la que lo noté fue por esto. Hay una guayaba aquí tirada. Miren, los pájaros ya nos ganaron. Pero yo dije, ay, ¿de dónde uno guayaba? Si aquí arriba está un mango. Ese es un árbol de mango. Y que comienzo a voltear y luego, ¡tarán! Ahí está el guayabo. Pero no hay más guayabas. Entonces, la única guayabita que nos dio este guayabo se la comieron los pájaros. Muy buenos pájaros descarados. No, no se crean. No, pues aquí en la selva, aquí es la selva, ¿eh? Aquí en la selva se vale, o sea, cómete lo que te encuentres. Cuando te lo encuentres. Porque si lo dejas ahí, piensas, no, pues luego me lo como, ¿verdad? Luego regreso por él. Ya cuando quieras regresar por él, ya. Chupaste faros. No, o sea, ya te lo ganó algún animal o otra persona. Vamos a ver si hay plátanos. Acá hay muchos vástagos. Oigan, y yo presumiéndoles ahí en Hawái, que miren qué es y qué lo otro y qué guayabos y qué sabe qué tanto, ¿verdad? Y luego aquí, amigos, no. Imagínense que me hubiera yo encontrado un lugar así como este en Hawái. Me desmayo, me desmayo, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir con tanta fruta y si no recuerdo mal, allá hay dos ciruelos pero ahorita no tienen ciruelas pero se me hace un árbol tan bonito porque cuando, cuando tiene ciruelas están así pegadas como en las puras ramas secas. Es bien raro ese árbol pero muy, o sea, muy bonito y luego, pues primero verdes y luego se hacen amarillitas y, ¡oh, ricura! Bueno amigos, ahí les sigo grabando. Déjenme ahí en los comentarios qué piensan. ¿Ustedes han visitado algún lugar así? Aquí, pues es de mis papás, ¿verdad? Pero digo, ¡uy, qué suave, qué hermosura! La única cosa que no es tan hermosa pues es que pues en el tiempo de calor hace muchísima calor y en el tiempo de frío que es ahorita pues no hace frío. Creo que nada más en una ocasión he sentido como un poquito de frío como escalofríos pero no, pues no así como para ponerme un suéter o algo así, ¿verdad? Uy, pero, ay, los zancudos, no, los zancudos ni se diga. Vámonos mejor. Muy bien. Pachan break if you need to stop, ¿ok? Ah, no sé. ¡Dale! ¡Oh, yeah! ¡All right! ¡Alvino el tren! Mi amor, mire, parece como un pastel, ¿verdad? El arbolito, el arbolote. Amigos, miren, estamos aquí, anduvimos caminando por todas partes y por fin aquí encontramos los anaqueles. Ando buscando para organizar un poquito unas cosas. ¡Oh, esa mesa me gusta esa redonda y es de plástico entonces, ¡uh! duraría muchísimo. Y miren todo esto y acá tienen botellas para cargar agua, guaro-paros. Solamente 30 pesitos, ¿eh? Pásele, pásele, barato, barato, como un dólar 50. ¡Ay, perdón! El gallo quiso salir a saludarlos como un dólar 50 y Lidia por allá se quedó viendo unos guaraches de Luis Plutón y solamente mi princesa me acompañó. Amigos, esta es la hora, no sé ni qué hora son, ¿ok? Pero esta es la hora donde ya se comienza a sentir el calor. Ya siento aquí como que mi cuerpo quiere sudar y así como que un poquito de desesperación, pero nada terrible, ¿ok? Nada así como que ¡Waah! ¡Vámonos de aquí! No, todavía no, pero les digo, este es el invierno. Entonces, si van a visitar por lo menos como esta área de Nayarit, no vengan, no vengan en el calor, traten de venir en este tiempo ahorita. El otro día me dijo un muchachito, dijo que ya en marzo, creo que en marzo, dijo, ya en marzo comienza el calor. ¿Y esto qué es? No, o sea, si es calor este también, pero no tan fuerte como se pone ya más después. Y lo peor de todo es que te afecta la humedad, la humedad, híjole, amigos, te hace sentir, hace sentir el calor mil veces más caliente. Pero ahorita de salida, vamos a ver si podemos encontrar tejuino. Está riquisísimo y nos gustó de un lugar ahí donde la señora le puso muchísimo limón. Miren, este collarcito me lo regaló, ah no, se lo regaló mi mamá Antonella, pero Antonella me lo prestó hoy porque pues queda más con mi vestido. Y el mío me lo iba a poner, el mío es como negro con color dorado, ese es blanco y negro. Bueno amigos, los dejo por ahorita para seguir aquí asándome. Lidia entró, agarraron las papitas y luego ya para la casa. Amigos, les voy a dar un recorrido ahorita para que vean cómo se mira ahorita, ok. Ya se está bajando el sol. Miren, wow, parece como que la ven, tiene una luz especial, ¿verdad? Oigan, hace rato me le quedé viendo y pensé, ¿y si la limpio todavía servirá? Obvio que metiéndole trabajo, quizá un motor diferente, obvio, llantas, llantas, no tiene llantas. Sí, jala otra vez, pero miren, es una ven de las que tiene ventana en la parte de atrás. A mí me gustan esas cuando las miro, digo, ay, qué suave, porque a mí me gusta pues tener luz, tener pues bastante, ¿verdad? Bastante luz, bastante aire, hay que darles un recorrido para acá. A ver, déjenme a ver si los puedo, si puedo abrir el lente para que agarre más. No, no puedo, creo que lo tengo que hacer desde el principio. Ok, ahí abrí ya el lente para que pueda agarrar un ángulo más grande y nada más les voy a dar una vueltita por aquí, ¿ok? El sol ya se está bajando, les digo, entonces ya como que uy, ya van a llegar los zancudos en un ratito. Y luego, aquí este lugarcito me encanta para poner una sillita o algo, ahorita se ve oscuro, pero está bien bonito porque está cubierto como por puras guías y luego le das para acá y miren qué hermosura. Wow, ya se está poniendo el sol, amigos, qué hermoso. Parece como si hubiera una alumbrada, ¿verdad? Hay que darle un poquito para acá. Ahí hay más fruta, les digo, todo, todo, la mayoría de, pues las plantas que tiene mi mamá, algunas sí se pueden comer y otras no, la mayoría no, ¿ok? Pero de los árboles, la, yo diría que el 99.8% dan algo que se puede comer. Entonces, pues me encanta, me fascina aquí porque, pues imagínense, la fruta, hay tanta que no nos la podemos terminar. Estaba pensando ayer, me voy a servir bien muchísimo jugo, ¿cuál, amigos? Hay toronjas por todos lados, si tomo tanto jugo así como me imagino, no me voy a enfermar, enfermar del estómago, ¿verdad? Pero bueno, ya se me pasará. Voy a cortar otras cuantas para, para llevármelas ahorita, para, dice mi mamá que las tengo que dejar unos, unos dos días que para que suelten más jugo, pero, pues bueno, habiendo tantas les voy a echar un cale a exprimirlas, a ver si, a ver cuánto jugo les sale. Bueno, los dejo por ahorita. Amigos, estoy aquí en una esquina, esperando, esperando, como soy la chofer, pues entonces, yo aquí espero, ¿verdad? Manejo a la gente donde ocupa ir y luego me espero afuera. Ay, está haciendo calor, hoy sí tengo calor, ¿eh? Estoy sudando, me vine para la sombrita, pero de todas formas, oh, oh, siento como que necesito una piscina. ¡Suscríbete al canal!